El amor, el amor que yo te daba se acabó El amor, el amor que yo te daba se acabó Se puso a las mi corazón, de pronto pum, voló, voló Se puso a las mi corazón, de pronto pum, voló, voló Voló, voló mi corazón, y de tu amor nada quedó Voló, voló mi corazón, y de tu amor nada quedó ¡Santa María! ¡Qué es su impro, ¿verdad? ¡Qué es su impro, ¿verdad? ¡Qué es su impro, ¿verdad? El amor, el amor que yo te daba se acabó El amor, el amor que yo te daba se acabó Se puso a las mi corazón, de pronto pum, voló, voló Se puso a las mi corazón, de pronto pum, voló, voló Voló, voló mi corazón, y de tu amor nada quedó Voló, voló mi corazón, y de tu amor nada quedó Dios te salve Pero que Swiss brother La marqueta del sabor Carula La marqueta del sabor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!